Yo tengo mal... Que se yo boludo, yo vivo en el lugar donde dijeron Si, sabes que voy a robar el helicóptero bajando la tiro Jajajaja Un día viene el levi, me dice Si, claro, el vecino está poniendo música ¿Por qué nadie le dice nada? Porque son de... realmente están matando gente Y son de la voz ¿Por qué? Levi, en serio, vos te cagás de risa Pero yo me di cuenta Porque cuando ponían la música Siempre traían a alguien En una moto Y esa persona no se veía bien Y esa persona no salía de la casa ¿Le veías eso real? Es real Man, ¿cómo haces para vivir ahí? Y bueno ¿Cómo que bueno, hijo de puta? ¿Todo bien con la pandilla? ¿Nadie rompe la juela con los vecinos? Bueno, vinieron varias veces Y bueno, ya no viven en esa casa Ah, bueno, vino la policía Jaja, ok, terminó bien Hello, aquí venden coca ¿No? Y romperon la puerta Pero malo, que decía Levi es durísimo Para, Levi es lo que ha sido re duro ¿O qué, qué? Imagínate que tenés un vecino Que decís Bueno, están poniendo músicas ¿Qué está pasando? Levi le pregunta Unisa, ¿qué está pasando? Cada vez que ellos ponían La música Habían tres afuera No Y ocho adentro Ustedes dicen ¿Dónde está el director? ¿Cuál es? ¿Ese es el director En el terminado de Digimon Story Moonlight? Este es Digimon Story Moonlight Escuchas Imagínate alguien que viene Y te dice Entonces, claro Imagínate esto, Levia Alguien entra al director Lo primero que escucha Esa voz Y dice Entonces, claro Yo sabía que estaban matando gente Con los vecinos de mi casa Porque prendían música Cuando traían a gente hecha mierda Que no salía ahí después Y vos decís Man, ¿qué pasó, boludo? Sí, man Claro Eso es de hace años Porque, claro Mi vieja, ¿no? Uh, falta Andá y compras Le digo No quiero salir Andá y compras No, pero mamá No Mirá Yo vivo en un pasaje cerrado Sí Entonces Tenía que Ir 10 metros Cruzar a la otra vereda Uh Y no hacer contacto Eso Uh, no Y qué pasó Entonces voy Vuelvo Y siempre veía Que venía alguien En una moto Pero esa moto Nunca volvió A salir No Con dos personas Bueno Le veían Duro, mi hermano Veamos Otra ver a la otra Otra ver a la otra Quase No O Ver Qué Un Beh Qué 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 Qué